Hola, hola, hola a un vídeo más del canal de tu canal Real Madrid Femme. Pues, según Willy Pache, que es vicepresidente de las peñas del Olympique de Lyon, más o menos traducido, dice que la carrera por Buchanan la está ganando el Chelsea. Se la está ganando el Chelsea y el Real Madrid. En España, por otro lado, Arantxa Rodríguez ya ha comentado en varios tweets que los fichajes del Real Madrid femenino para la temporada que viene serán Toleti, o sorpresa, Weir, Kathleen Sousa y Feller. Bueno, yo aquí, antes de decir mi opinión acerca de los fichajes, que, bueno, creo que habrá que decirlo cuando sean oficiales, y eso está por ver, lo que sí os voy a comentar es una cosa maravillosa. Se llama la ley de Pareto. Sí, ya sé que tiene premio, pero os cuento. La ley de Pareto dice, a grosso modo, que el 80% del resultado se consigue con el 20% del esfuerzo. Y que el 20% que queda lo tienes que conseguir con el 80% del esfuerzo. Bueno, ¿por qué os digo esto? Porque el Real Madrid va a iniciar su tercera... Perdón. ¿Cómo? Su tercera temporada. Digamos que hacer el primer esfuerzo, que es crear el equipo, y estar entre los mejores equipos de España, puede resultar más o menos sencillo. Es decir, que podríamos estar en ese orden de magnitud del 80%, con un esfuerzo relativamente pequeño por parte del equipo, del club, no del equipo, del club. Sin embargo, llegar a ese otro 20% es mucho más complicado. Os voy a contar una anécdota. Yo antes no seguía el fútbol femenino. Yo me empiezo a interesar por el fútbol... Bueno, me empiezo a interesar tampoco. La primera noticia que yo tengo realmente del fútbol femenino, bueno, es la novia de Ronaldo Nazario, del fenómeno. Esa fue la primera. La segunda fue cuando me enteré que el Real Madrid iba a tener una sección femenina. Cuando yo me entero de eso, lo reconozco. Lo primero que hago es mirar el número de Copas de Europa del club que más haya ganado Copas de Europa en el fútbol femenino. Lo curioso del asunto es que después, en Twitter, muchos madridistas habían hecho exactamente lo mismo. Habían leído la noticia y se habían ido a mirar qué equipo y cuántas champions tenía el equipo que más tenía. Eso es el Real Madrid. Entonces, si hemos conseguido ese 80% y necesitamos ese otro 20%, necesitamos un 80% de esfuerzo. A lo mejor eso ya estoy liando un poquito con las cifras. Lo que os quiero decir, que a lo mejor con cuatro retoques hasta ahora ha valido para dar un salto grande. Pero que a partir de ahora no vale con retoquitos para dar un salto fuerte. Se necesita hacer mucho esfuerzo para que realmente el salto se note. Y es un esfuerzo grande por parte del club y por parte de las jugadoras. Cuando tengamos toda la notificación oficial de bajas y de altas, que más o menos ahora se deja entrever, veremos qué grado de esfuerzo se está haciendo desde el club. Por lo menos para esta temporada 22-23. Pasamos ahora a la selección española. Vamos a ir primero a la selección sub-19. Que, como sabéis, y si no lo sabéis es porque no estáis suscritos al canal, así que suscribiros ahora mismo. Pues, para los que estáis suscritos deberíais de saber que la sub-19 va a iniciar el europeo a finales de junio. Esto significa que la concentración va a iniciarse ya y por parte del Real Madrid va a ir Sara Martín, Sarita. Eso en la parte de la sub-19. En la parte senior, recordaros que se concentrarán el domingo 12 de junio en la ciudad de Las Rozas, en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y, bueno, ya os adelanto que el primer partido amistoso se va a disputar el 25 de junio en el nuevo colombino de Huelva, contra Australia. La verdad, me parece que 13 días de concentración a la Eurocopa van a llegar concentradas, ¿eh? Bueno, yo supongo que en este periodo del 12 de junio en el 25 será cuando se termine de decidir por las jugadoras, por el plantel que va a viajar a la Eurocopa. Y este es el carrusel de noticias que tenemos por hoy. Yo sé que estáis deseando rumores, fichajes, que os cuente. Entonces, vamos a mantener un poquito la calma. Solamente os voy a dar una puntada acerca de Toleti, ¿no? Porque lo estoy viendo y me da la sensación de que la estáis considerando un fichaje o un posible fichaje tirando mediocre. Y yo creo que va a ser una jugadora que os va a sorprender. No está al nivel de Weir, pero está a un gran nivel. Sospecho que esa apreciación que hay general acerca de Toleti es porque la hemos visto en la primera Iberdrola, porque está jugando en el Levante. Y a lo mejor no tiene las campanillas que pueden tener otras jugadoras. Pero a mí me parece que sería un gran fichaje. Y con esto me despido por hoy. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Un saludo y a la Madrid. Un saludo y a la Madrid.